Lo que realmente tenemos que ir es, bueno, plantear la pregunta y decir, no tenemos ahorita teoría, no sabemos cómo se tiene que hacer, pero podemos empezar, bueno, cómo nos vamos a organizar. Y la pregunta que se plantea en el libro de Antropología Anarquista es muy clara, y es el reclamo directo hacia los economistas que dice, bueno, ¿y por qué no han discutido cómo hacemos de una manera más estructural una organización en la que todas las voces son escuchadas y se lleguen a otro tipo de conclusiones? Y si nosotros empezamos a proponer ese tipo de debates, ese tipo de nivel de extractivo, podemos empezar a modificar esto y empezar a disumbrar hacia dónde vamos. Por eso la TEI se presenta como un acercamiento, como una ruptura teórica, es decir, a ver, por aquí no, y tenemos que empezar a discutir cómo se va a empezar a generar valor. Y si partimos desde la economía política que tanto feo le han hecho durante muchas generaciones en la facultad, nos podría brindar, decir, bueno, existe un modo de producción específico, muy específico que se llama Modo de Producción Capitalista, que tiene una serie de derivaciones, y que hay tres libros que te explican cómo produce el sistema capitalista. Bueno, ¿y dónde están los demás fondos de producción? Hace poco di un curso de introducción a la teoría de valor marxista, y uno de los integrantes, que es una persona muy respetada, me dijo, bueno, sí, 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 ya lo discutimos, vamos a empezarnos a discutir medios de producción asiáticos, yo quiero entrar en esa discusión. Bueno, y aquí el problema es, bueno, ¿y cómo yo voy a discutir con ellos medios de producción asiáticos, si todavía no tenemos muy claro el modo de producción real, y el nivel abstractivo que tiene la economía política, para luego podamos debatir otros modelos? Antiguamente se debatió el modelo socialista, se debatió la escaleta marxista, sí, yo no estoy proponiendo regresar a la escaleta marxista como un dogmático, estoy proponiendo regresar al marxismo, decir, bueno, vamos a leerlo, analizar esta forma de estructura, y saben que vamos a plantearnos otra cosa, porque no puede ser que sigamos planteándonos lo mismo desde hace 160 años. No tengo un modo de producción que yo le pueda responder, pero sí le puedo responder, que por ahí tendríamos que preguntarnos. Sería todo, doctor. Muy bien, muchas gracias, maestro Miguel. Pues ahora escuchamos al maestro Rafa de Noticias, que le pedimos que active su cámara y su micrófono, por favor. Tu micrófono también, por favor, Rafa. No se escucha, profe. No se escucha, amor. No se escucha, no se escucha. No se escucha, mejor maestro. Yo tengo una pregunta. No lo tengo para, solo en tu comentario, pero en tu comentario, yo pienso que hay capitales, que no todos, no, no, no tengo carrera, no todos los capitales, eso es, hay también personas, de que, de hecho, de que, la sala de artileras de inversionista, capitalista, así, no, 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 es capitalista, pero es inversionista, para, para, para el ambiente de la ciudad, dentro de su explotación, como se dice así, que está beneficiendo a muchas personas, está generando empleos, está, sobre todo, para las personas que no tienen vivienda, en el momento que, por ejemplo, yo no tengo dinero, tengo que repudirle a una persona que, para que, bueno, yo, no tengo que vivir vivienda, o, tengo que trabajar para tener dinero y compro una vivienda, entonces, esa persona que, explota, que roba, al final, dentro de su ambición, no se está promoviendo de una casa que viene, y son algunos que hacen de esas, no sé, todos los problemas sociales, eso depende mucho de, de las personas, las personas son más que de la vida, los conflictos, salimos a la calle, se guardiamos, eso es un franquillo, pienso que en el libro que tengo es un franquillo, de gente que fuera, de la población, en el libro que les explicábamos, pero, pero, más que nada, eso, son, fuerzas, no sabemos, al menos no sabemos, dónde vamos a llegar, pero, pero, creo que, tampoco, como dice él, tampoco puede pensar bien, cuando pueden dar, explicas, peleados, y entre ellos, tienen la migración, de la verdad, es algo que es el tipo de una sociedad, también, eso es el tipo de una sociedad, o sea, si vienen de la medida, es algo, no, no vienen nada más, porque, bueno, los capitales, edificios, torres, y la gente, no viene, pues, no, pues, quizás, lo ven como mercanteña, puede estar tranquila, y, entonces, en las cartas, si son personas, de grandes, digamos, ingresos, ya se puede aposar, que si lo es, porque, en otras ciudades, hay que recordar, que, las viviendas, son las caras, de medida, a pesar de todo esto, son más baratas, no más baratas, de media, de los estados del país, y la gente, o de los estados, de los estados, venden su casa, digamos, 5 millones, y vienen a México, se compran por, 5 millones, y es una casa bonita, entonces, de esas personas, suponiendo, si tienen, ingresos altos, en el sentido de oliva, la economía, en el sentido de oliva, todo, es, en el día, en el día, también, es un parque, en el día, son la impiedad, en la cinta, hay ciudades, grandes, y, muy, muy, muy tranquilas, las ciudades, a mi canal, es un desastre, depende mucho, de la vida, y eso, en el caso, de los, como decíamos, los estudiantes, los que traen, y, 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 que están ofreciendo en el otro modo de opinión. Muchos de nosotros nos comentamos que hasta eso nosotros vamos a comprar en estos trajes comerciales nosotros somos usuarios del teléfono celular de estos martes, aquí estamos nosotros, nosotros somos los tubos desde la medida que nosotros necesitemos esto y el bar que está apoyando. Pero aquí están, nosotros estamos ahí, los pobres, los apagón. Dos cosas que quiero comentar en sus comentarios, maestro. La primera es, si usted hablaba de que hay gente mala, al inicio en el marco teórico se habla muy claramente de la forma de conectarnos y de aprender y de realizar el aprendizaje y que es un aprendizaje aprendido. Entonces, si nosotros cambiamos, si el niño crece en un ambiente donde el rico siempre ha tenido, por ser más güerito, él tiene preferencia en una opresión constante y constante donde cada vez se va haciendo más evidente esto, obviamente la persona no va a respetar la autoridad, pero es importante replantearnos estos conceptos. Segundo, yo estoy muy en contra del pensamiento de Adam Smith cuando él habla sobre la forma de que independientemente, independientemente, siempre existe de la forma social, siempre existe un modo, siempre se produce igual. No, pues, el trófono, yo también lo voy a poner, por favor, porque es mi competencia. Sigo. Continúa. De que independientemente de la forma social, siempre se produce así. Y el único que se le plantea, bien, conciso y firme, smart cuando le dice que el trabajo es parte de la esencia de la sociedad y que se representa en diferentes modos de producción. Si nos basamos en eso, dejamos totalmente la tesis de que siempre se ha producido así y de que siempre se ha existido el de abajo. Por eso, y siempre hago hincapié en que necesitamos leer más a Marx porque tiene toda una tesis impresionante sobre el colonialismo y sobre la forma de generar valor en el colonialismo. Muy, muy interesante. Y nos presenta una mirada mucho más atrás. No estoy hablando de la extracción directa. Yo no estoy hablando de que el capitalista no está generando empleo. Sí, claro, pero tampoco nos están diciendo que ese empleo que está generando el capitalista lo está haciendo cuatro veces más rico a él y a ti te da tres migajas. O sea, no se abre todo el panorama. Estamos bajo un sistema de extracción de fuerza humana que hace que unos vivan tranquilamente sin trabajar mientras todos los demás trabajamos. Mientras todos los demás perdemos nuestra vida para seguir acumulando mercancías que muchas veces no necesitamos. Mientras no nos pongamos a debatir modos de producción no vamos a poder entender este tipo de situaciones. Es decir, aquí se confronta la realidad. Esto es lo que está sucediendo. Sí, es nuestro modo de producir. Somos muy pequeños para ver lejos la línea histórica real. Somos muy pequeños. A lo mucho llegamos a los 80 años para ver algo. A lo mejor no nos toquen ver los cambios. Pero esto se va a quebrar. O sea, eso no es una ley social. Normalmente vivimos una revolución. El capitalismo se está pudiendo porque no se puede mantener porque no es una cosa natural. Mientras los ciclos históricos y los procesos se van quebrando. Ya no vivimos en feudos. Ya no vivimos así. Ya entendimos ahorita que los homosexuales se pueden casar. Gracias a Dios. A alguien le llegó la normación en el Congreso y les dijo que ya se podían casar. Recordemos que en España nos dieron alma hasta hace 300 años. Hasta hace 300 años los blancos, los indígenas no teníamos alma. Los mestizos no teníamos alma. Las cosas van cambiando. Lo podemos quebrar. Ese es el mensaje de la tesis. Que si nos atraemos lo suficiente, solo estamos en un remanso histórico, en una parte histórica, bajo un proceso de pensamiento específico en el que está pasando esto. Que si las relaciones del capitalismo generan empleo, que si en otro lenguaje es muy importante también entender que el lenguaje nos genera un vacío, como decía Lacan, y que ese vacío del lenguaje no nos permite muchas veces interpretar otro tipo de posturas hasta que las posturas se hacen emanientes frente a nosotros y decimos, bueno, ahora viene el momento del reconocimiento. Y ese era nada más mi comentario. Porque sí, yo no creo que existan capitalistas buenos. O sea, yo son de capitalistas en serio. O sea, gente que está traquelando arriba de 100 millones de pesos diarios. Y sí los hay. Bueno. Muy bien, a ver. Ok, ahora yo voy a comentar algunas cosas. Ay, me llamó mucho la atención con tesis. No es una tesis típica de un alumno de colegio. Tiene mucho de filosofía, de filosofía, de antropología. Revela una gran, digamos, afición a la lectura de grandes temas. Y en ese sentido es, sin duda, muy ambiciosa. Y creo que el tipo de mención es realmente interesante que ustedes hicieron esta tesis. En cuanto a la lectura, no es una tesis típica de un pasante de... Habría mucho que discutir durante mucho tiempo. No es el momento. Un día pasaremos en el pico, cuando acaba la pandemia. Y platicaremos de muchas de estas cosas, ¿no? Pero tanto de lo que escribes como lo que se acaba de comentar, ahorita habría mucho que discutir. Por mencionar algunas cosas que... Citas mucho a Marx, recomiendas mucho a Marx. Si quieres creer algo que dice Marx, el organismo sobre la explotación, etc. Pero bueno, creo que debe ser claro para el tema. Esto no tiene nada que ver con la propuesta de Marx. Es un moderno en todas las cosas de la palabra. Marx tiene una propuesta por la ciencia, por el materialismo científico, el socialismo científico, como le llaman. Y todavía cree en la razón, en la discriminación, en las relaciones causales. Todo eso que después los modernos van a cuestionar, van a poner patas arriba, y dicen, no, esto no, esto tampoco es su famosa deconstrucción. Entonces, ahí veo una mezcla, no muy consistente, consistente de planteamientos teóricos. Por un lado Marx, y por otro lado los pospodernos. Habría que reflexionar más. ¿Qué te hagan el capitalismo? Bueno, hay varios capitalismos. O sea, no es el mismo el capitalismo de Estados Unidos, el capitalismo salvaje, como se sabe más, al capitalismo renano, o el capitalismo nórdico, que son capitalismos mucho más domesticados, mucho más proclives a aceptar imperativos de carácter social, ecológico, ambiental, a diferencia de que es muy bien representado por Trump, digamos, lo que le vale todo. Entonces, en ese sentido, hay muchos capitalistas. Y más aún, yo creo que para explicar la realidad de México, y de América Latina, incluso no es suficiente la categoría capitalista. Como dice, por la lectura de los santos, yo lo voy a hacer, famoso, de ejemplo, que aquí no solamente tenemos capitalismo, aquí tenemos por lo que le dice. Entonces, el capitalismo no explica lo que pasa acá. No lo puede explicar. El capitalismo explica la explotación de la fuerza de trabajo, digamos, la crítica del capitalismo, pero Marx se queda cómodo, México y América Latina. Marx no da pie con bola en este país. Porque para empezar, cuando define el salario, la administración de la fuerza de trabajo, dice Marx, el salario es el precio de la fuerza de trabajo, y se define por la cantidad de meses y servicios necesarios para que el obrero se presente todas las mañanas a las puertas de la pábrica. Aquí no pasa eso. Aquí los salarios son salarios de hambre, y ahora sabemos que son salarios de hambre gracias al Coneval, porque el Coneval nos dice que el salario se sitúa por debajo, el salario mínimo se sitúa por debajo del precio de la canasta básica. No. Y el salario mínimo familiar, considera una persona de cuatro, una familia de cuatro personas, cuando implicaría el salario mínimo. O sea, lo que se vive en México, particularmente en México, ni siquiera se explica con las categorías marxistas. Tenemos que echar mano de concepciones como el colonialismo interno, como esta famosa idea de la sociedad extractiva que ha puesto muy de moda, es como Robinson. Entonces, aquí hay muchas cuestiones, el primero que habría que comentar. Ahora ya, en cuanto a tus hipótesis, específicamente el caso de la migración hacia Mérida, o sea, la mayor parte del análisis de la migración que vimos con los tráficos, se concentra en Mérida, en las agentes de Mérida, en los mapas de Mérida, en el que ha pasado en el norte, en el sur, en el centro, etc. Ese análisis está muy bien, es correcto. Sin embargo, para realmente tener un panorama complejo de la migración hacia Mérida, tendrías que definir a la población migrante de otra manera como Tabasco. Porque tú dices, migrante es todo el que no nació en Yucatán. Bueno, entonces, ok, viene la migración de Campeche, Quintana Roo, Tabasco, otros países, que se provoca, etc. Pero realmente, toda esa migración es un pequeño porcentaje de lo que es la migración hacia Mérida, no hacia Mérida. Sí, totalmente. Por lo tanto, si quisieras cambiar el fenómeno migratorio hacia Mérida, tendría que ser definitivo de otra manera el concepto de migrante. Tendría que ser, en vez de toda persona no nacida en Yucatán, tendría que ser toda persona no nacida en Mérida. Porque aquí llegan un montón de gente de los pueblos del interior del Estado y otras, bueno, los otros Estados se estarían considerando pero la principal migración hacia Mérida, y lo vemos todos los días, tienen decenas de miles de albañiles de trabajos de la construcción, decenas de chastas del servicio doméstico, decenas de miles, decenas de miles de vendedores en todo lo que por haber. Muchas de estas es migración flotante, por eso flotante, van a dormir, pero muchos se quedan acá. Por eso te decía Luis Ramírez Carrillo, aquí, veo que citas mucho, decía que el lugar con mayor población de mayablantes del mundo es Mérida. En Mérida hay 200.000 mayablantes, ninguna otra ciudad de Yucatán que en Campeche en los lados no tienen tantos. ¿Por qué? Pues porque hay toda esa población que migró del interior hacia Mérida y ahora a Mérida. Entonces, me parece que hay que escuchen lo que quieras continuar con el tema que me parece muy interesante. habría que realizar esa definición de migrantes que te das porque al focalizarte en Mérida el fenómeno de la migración adquiere otras definiciones. Y este también la relación que tú haces con algunas de las categorías del marco teórico citas para el concepto del colectivo migrantes postmoderno postpolítico interriberal en Mérida en Mérida 59. Bueno, tal vez esto podría ser, habría que investigarlo para los migrantes de alto poder que llegan al norte de la ciudad, por lo menos los liberales no están seguros con poder. Pero esas masas de la población de Acequete de Maya que llegan en los municipios del interior incluso en otras partes de la Venezuela tuvo que ser a formular los postpolíticos liberales ahí teníamos que caracterizarlos y mejor o distinguir muy bien dentro de este gran concepto de migrantes pues distinguir muy bien sectores grupos categorías algo que diferenciar entonces este en general me parece que la comunidad es una muy buena tesis muy impresionante realmente cuando lo estaba leyendo decían caramba pues si que le digo Gabriel ya le lleva a Terridah ya le lleva a la calle ya le lleva a personas ¿no? normalmente no se le la economía es una simbiosis muy interesante la que haces filosofía y economía interesantes y en ese sentido pues creo que la tesis es sobresaliente o sea marca o es diferente es diferente a la tesis común que habla de crecimiento que sería un principio de mail etc etc y por mi parte pues sería todo realmente no viene una pregunta o comentarios pero si tú quieres responder o comentar algo a la vez pues adelante si maestro son cositas muy muy pequeñas la primera es sobre la referencia hacia Marx hay un libro de Derrida que se llama espectros marxistas en las que él empieza a hablar sobre toda esta reminiscencia del estudio marxista y de que mira porque habla de que no hemos superado como no hemos superado el mundo cuando Marx habla del modo de producción capitalista precisamente del capital lo que nosotros siempre tenemos que tener muy en claro es que Marx está hablando del modo ideal de producción del capitalismo en su etapa teórica y principalmente en las primeras etapas en las que se desarrolla la teoría de la mercancía y valor cuando proseguimos a los demás capítulos nos damos cuenta de que Marx empieza a aterrizar los conceptos en los modelos de producción estoy de acuerdo con que manejar a Marx directamente como un autor postmoderno no es lo correcto pero a Marx no lo quiero manejar como un autor postmoderno sino como una referencia hacia esto tal vez debí usar autores que hayan bajado un poquito más los términos hacia América estoy totalmente de acuerdo a territorializarlos y localizar focalizar un poquito más los términos del marxismo porque hay grandes autores latinoamericanos que han descrito de maneras más prácticas y con otros ejemplos todas estas relaciones que tenemos pero en la defensa por lo que yo uso Marx es que me parece interesante siempre traerlo otra vez al debate debido a que no hay tanto debate marxista en la facultad siempre es importante que todos de aquí salimos el primer análisis económico político fuerte ya que destroza las teorías curiosamente en la economía no pasa lo que sí pasa en la antropología o lo que sí pasa en otras ciencias si algo les dice es que esto no va por acá hermano no le busques está mal está podrido y aquí te estoy diciendo esto y en cinco años nos podemos replantear si estaba mal o no en la economía no sucede en la economía Marx nos dice oigan está podrido esto y miren estas personas manipulan así el capital de esta manera y se repite y en el tercer libro tenemos las aplicaciones teóricas y yo siempre he defendido que la evolución del marxismo en la verdadera evolución y la aplicación del marxismo real actual se encuentra en la teoría de juegos en juegos no cooperativos entonces en la teoría de juegos no cooperativos el uso de los tres tomos del capital es indispensable para poder medir las relaciones en eso por eso toma Marx pero si acepto que Marx no es para nada postmoderno en cuanto a la definición de los grupos migrantes estoy totalmente de acuerdo con ustedes no tengo mucho a coquetar se usó de esta manera debido a que no había más datos para poder seguir trabajando con la población migrante y no había suficiente tiempo y reposo para hacer un estudio de campo de ir a las zonas y empezar a hacerlo de hecho con el profe ya la platicábamos muchísimo sobre que este tipo de trabajo lo podríamos realizar por ejemplo por una colonia o por un sector grande de la población y analizar en esa zona que está sucediendo debido a que los datos de los censos son muy muy escasos y si tengo que mejorar la caracterización y la forma de realizar el concepto estoy totalmente de acuerdo con eso muchas gracias bueno muy bien entonces si nosotros siempre se curamos que veo que Rafael ya ya se nos perdió el instante quisiera comentar algo agregar algo más aquí apreciando la musculatura del profesor Rafael que bueno que no hay ninguna chica aquí porque seguramente se entusiasmaría muy bien este algo más que quisieran agregar Miguel Rafael por parte por mi parte no lo he dado ok bueno entonces siendo así te vamos a pedir que te desconectes yo también me hizo por el facebook que esté eh ya yo no conectar después porque yo no manejo muy bien el desarrollo este ya me puedo mandar a llamar ah perfecto ok pero si quieres desconectate y te llamamos en un rato que perfecto ahorita nos vemos maestro te juro chato que no te voy a medir como lo vieron la defensa ha terminado es que lo que soy a que pedo es amor si we es un río que salga entonces prensa te note que salga